Estamos hablando de Punta del Este, Uruguay. De Pata Villanueva, ¿cómo está? ¿Nunca más se habló más de ella? Después de que se fue a Argentina. Pata está en un instituto de rehabilitación para hacer fisioterapia y todo eso, pues necesita. Y está en un lugar que es como secreto para que la Pata pueda tratar de recuperar tranquila está bastante bien, está bien de la cabeza, está bien hablando. Yo hablo con la hija, con la costumbre, y me da información de ella, y dice que está bien, por suerte. Bueno, qué bueno que la pelada que tuvieron ya se haya terminado, porque eran muy amigos ustedes dos antes. Bueno, sí, yo la conozco hace 40 y, no sé, 45 años, toda una vida, y ella... Hace muchísimo. ¿Eh? Hace muchísimo, muchos de ustedes se conocen. Claro, ella se puso nerviosa, pero yo no sabía que tenía COVID cuando fui a su cumpleaños, y se puso mal, pero bueno, después de lo que pasó a ella, uno tiene que olvidar, uno tiene que perdonar, y bueno, y seguir para adelante. Yo espero que mejor así le agarro de los pelos. Sí, está bueno.